¿Cómo están amigos? Yo soy El Capi y el día de hoy vamos a ver un increíble juega como del mismísimo Mbappé que es todo un crack que la está rompiendo en el París, nadie lo detiene y viene con todo para desbancar tanto a Cristiano Ronaldo y a Messi. Recuerda que si esta es una de tus secciones favoritas aquí en Titanes recuerda apoyarla con un grandioso like y por supuesto suscribiéndote a este canal para que estés al pendiente de cada nuevo video que estamos subiendo de fútbol y de freestyle. Y bueno amigos, vayan sacando sus playeritas del París váyanselas poniendo porque vamos a empezar. Antes de comenzar con esta increíble jugada les recomiendo que a la hora de practicarla no solo la aprendan tanto con la pierna derecha o con la pierna izquierda, aprendanla con ambos pies para que mejoren sus habilidades y tengan una velocidad en ambos pies bastante impresionante. Para comenzar con este movimiento debemos de tener en cuenta que el rival nos debe de llegar más o menos a nuestro lateral, ya sea nuestro lado derecho nuestro lado izquierdo aquí ya dependerá de con qué pie vayamos a hacer el movimiento, pero como podemos ver en el video a Mbappé le llega a un costado y vamos a comenzar simplemente realizando una bicicleta con nuestro pie con el que tengamos en dirección al rival de esta manera. Después de haber hecho la bicicleta en dirección al rival, que esto en un principio le va a entender que vamos a salir en su dirección rápidamente vamos a darle con el otro pie un pequeño toque con parte interna hacia esa misma dirección nuevamente hacia la del rival de esta manera. Después de esto rápidamente con ese mismo pie con el que dimos el toque con parte interna vamos a hacer ahora una bicicleta hacia el lado contrario del rival, de esta forma. Aquí en este momento el rival se va a desesperar porque ya no va a saber en qué dirección vayas a ir si en su dirección o en dirección contraria, por lo tanto por su desesperación va a estirar el pie queriéndote quitar el balón y aquí es donde vamos a utilizar nuestra velocidad para rápidamente salir conduciendo con nuestro pie con el que iniciamos la bicicleta de manera muy rápida, de esta manera. Un tip que te doy para que esta jugada te salga impecable es que la hagas a una gran velocidad para que el rival quede totalmente confundido y cómo vas a generar esa gran velocidad, como te comentaba en un principio trata de practicarla con ambos pies porque aparte de que generes una gran velocidad por la facilidad en la que realizarás el movimiento aparte tendrás una habilidad impresionante y sabrás decidir de forma correcta si hacerla o no dependiendo en qué caso, si te llega el rival tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero les haya gustado este video, espero hayan aprendido todos y cada uno de los movimientos para que después la puedan aplicar en las retas o en un partido importante y salgan como todos unos cracks. Y bueno amigos, ahora vamos a mandar saludos a todos esos cracks que compartieron uno de nuestros videos y estamos viendo en los comentarios en Twitter ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con Jeremy el Crack saludos para Gael Cedillo también un enorme saludo para Luis Fernando saludos para el buen Maynor continuamos los saludos con el crack Eugenio Manuel saludos para Alex Manovanda Otro gran saludo para Josué Bobadilla Grandes saludos para Jair Marchena Otro gran saludo para Francisco El Papu Saludos para Damián El Cholo 14 Otro gran saludo para Álvaro García Grandes saludos para Cristian 603 Otro gran saludo para Gerardo Alexis Un gran saludo para el buen Andrés Quilayas Un enorme saludo para J. Char Saludos para Andrés Tello Y terminamos los saludos con los cracks Oscar Armando Saludos para Cristian También saludos para Emilio Hernández Y vamos a finalizar con un gran saludo para Lucas P. Muchas gracias por haber compartido uno de nuestros videos en su Twitter Utilizando ese grandioso hashtag Titanes Salúdenme Recuerden que si ustedes aún no han sido saludados Compartan uno de nuestros videos de esta manera tan sencilla Y les mandaremos un gran saludo en un próximo video Yo soy el Capi Yo soy el Vecino Y nos vemos en un próximo video Por supuesto, épico de los Titanes Bye bye